Hoy vamos a ver cómo calcular el rendimiento de un plazo fijo tradicional de una manera muy sencilla a través de un simulador de plazo fijo. Esto te va a permitir hacer diferentes tipos de estrategia en simulado, como por ejemplo el plazo fijo Calecita, el plazo fijo con tarjeta de crédito o el plazo fijo Carry Trade. Te dejo estas estrategias completas acá abajo en la descripción y también en el comentario fijado. Déjame vos en la caja de comentarios en qué banco estás haciendo el plazo fijo tradicional y qué tasa te está pagando. Empecemos con los simuladores de plazos fijos. Lo importante acá a la hora de hacer un plazo fijo tradicional en cualquier banco, como puede ser por ejemplo el Banco Nación, el Banco Provincia, Bruban, Santander, Galicia o cualquiera, es que tenemos que tener en cuenta el interés compuesto. Esto parece obvio, pero hay mucha gente que comete este error al principio pensando que están haciendo interés compuesto con el plazo fijo tradicional y en realidad no lo están haciendo. A la hora de hacer el plazo fijo tradicional tenemos dos opciones resumidamente. Hacerlo anual, que es cuando lo ponemos a 360 días, o hacerlo periódico, que es cuando el lapso es inferior a 360 días, como pueden ser 30 días, 60 días o 90 días. Presta mucha atención a esto. Si lo hacemos en la opción anual, no se crea el interés compuesto. Esto es clave que lo entiendas porque muchos piensan que si ponen la opción anual, el banco solo les va a hacer el interés compuesto y no es así. Si elegimos poner un plazo fijo tradicional a 360 días, no nos van a hacer de manera automática el interés compuesto. El banco a esto le llama nominal anual. El término nominal nos va a dar a entender que no hay interés compuesto. Siempre que veas la palabra nominal significa que no hay interés compuesto en el cálculo. Por otro lado, tenemos la opción periódica donde nosotros renovamos manualmente el plazo fijo tradicional cada cierto tiempo. Mientras más chico sea el lapso de renovación, más interés compuesto vamos a ganar. ¿Por qué pasa esto? Porque cada vez estamos computando más seguido el capital más los intereses. Es decir, renovamos más seguido y sumamos las ganancias al rendimiento. Vemos esto en un cuadrito resumen para que se entienda mucho mejor. En este cuadrito tenemos la tasa nominal que nos va a pagar el banco dependiendo el lapso. A 30 días nos va a pagar un 6,25%. A 60 días nos va a pagar el doble, un 12,50%. ¿Por qué? Porque es nominal. A los 90 días nos va a pagar el triple, 18,75%. A los 180 días nos va a pagar un 36,50%. Y al año nos va a pagar un 75% nominal. Esto es la tasa nominal anual que se suele utilizar, el 75%. Ahora bien, ¿qué pasaría si fuéramos reinvirtiendo en cada lapso los intereses más el capital? Lógicamente, eso nos daría una tasa efectiva para el lapso que hayamos elegido. En el caso de que lo hagamos durante 30 días, la tasa efectiva anual que vamos a conseguir es de 107%. Es decir, renovamos cada 30 días a una tasa nominal del 6,25%. Y en cada una de las veces hacemos capital más intereses y le aplicamos la tasa a 30 días. Esto sucesivamente durante 12 meses para que nos dé una tasa efectiva anual del 107%. Ahora bien, podemos hacer lo mismo, pero cada 60 días. Acá lo que vamos a estar haciendo es exactamente lo mismo, pero la renovación va a ser cada 60 días. Es decir, vamos a sumar el capital más los intereses y le vamos a aplicar la tasa cada 60 días. Ahora, nuestra tasa efectiva anual, porque lo vamos a mantener durante un año, va a ser de 102,84%. Fíjate que cada vez que aumentamos el lapso de renovación, tenemos una tasa efectiva anual menor. Es decir, si el lapso de renovación durante el periodo de un año va aumentando, cada vez tenemos menos efecto del interés compuesto. A los 90 días, es decir, renovamos cada 90 días, tenemos una tasa efectiva del 99,01%. Si renovamos cada 6 meses, cada 180 días, tenemos tan solo 89,30%. Y si lo hacemos sin renovación, es decir, durante un año completo, lo ponemos en enero y lo sacamos en diciembre, por ejemplo, tenemos 75% de tasa. En este caso, lógicamente, la nominal y la efectiva va a coincidir. Esto es simplemente un ejemplo para que puedas visualizarlo mejor. ¿Cómo puedo sacar estas cuentas? Para esto, vamos a utilizar el simulador del plazo fijo tradicional. Los mejores hoy en día son el simulador de plazo fijo del Banco Nación, el simulador de plazo fijo del Banco Provincia, el simulador de plazo fijo del Banco Crédito y el simulador de plazo fijo del Banco BBVA. Veamos cada una de estas opciones. En el simulador de plazo fijo del Banco Nación, vamos a encontrar una de las opciones más simples. De hecho, es uno de los simuladores más recomendados por su simplicidad y también el Banco Nación es uno de los bancos que suele pagar la mejor tasa o al menos siempre estar ahí en el top. En la descripción te voy a estar dejando un link, lógicamente, a todos los simuladores para que los puedas probar vos mismo. Como ves, el simulador en sí del Banco Nación es muy, pero muy simple. Solo tenemos que poner el capital a invertir y el plazo. Acá vamos a hacer la prueba del cuadrito anterior para que veas cómo se saca cada una de las cuentas. Si pongo 30 días, fíjate que me dice que la TEA es del 107% aproximadamente, mientras que la TNA es del 75%. Si invirtiera 100 mil pesos argentinos, ganaría 6164,38. Esos 6164 los sumaría al capital al mes siguiente y volvería a renovar el plazo fijo para que el interés se calculara sobre los 106164,38. Fíjate que si lo sumo y hago el cálculo de nuevo, me sigue dando la TEA del 107%, lógicamente, pero ahora gané más interés porque se calcula sobre el capital más los intereses del mes anterior. Ahora gané 6544,36 y ya en el segundo mes tendría 112708,36. Estos números son aproximados, así que simplemente tómalos como referencia. Veamos qué pasa si para los 100 mil pesos argentinos pongo 60 días. Acá la TEA ya baja a 102,84%, como te mostré en el cuadrito. Esto se debe a que ahora yo pongo manualmente el capital más los intereses cada dos meses, por lo que, de cierta forma, me estoy comiendo un mes de interés compuesto. Esto empeora cada vez más a medida que voy aumentando el lapso de tiempo. Si ahora pongo 90 días, fíjate que empeora. Ahora mi tasa es del 99,01%. Si bien en nominal aparece mucho dinero, ya que gané 18493,15, si hubiera reinvertido mensualmente ese dinero, hubiera sido mucho, pero mucho más. Hagamos la prueba. Arranco con 100 mil pesos y me da 6164,38 de interés. Ahora renuevo manualmente y meto 106,164,38 y me da al final 12,708,36 de interés. Renuevo manualmente y meto 112,708,36 y me termina dando al final un interés acumulado de 19,655,75. Fíjate vos que en tan solo 3 meses, con interés compuesto y renovación manual, me dio 1,162,60 pesos más. Una verdadera locura. En 3 meses hice una diferencia abismal. Si sigo haciendo esto, al final del año la diferencia es brutal. Si lo hago a 360 días, solo me paga un 75% y me terminaría quedando un capital más los intereses de 173,972,60. Pero con reinversión manual, haciendo interés compuesto, obtendría al final un acumulado de 206,989 aproximadamente, redondeando, lo que nos da una diferencia de 33,016,40. Es realmente mucha diferencia. Vas a notar una pequeña diferencia de interés mes a mes porque redondíe la tasa en el Excel usando 360 días para hacer las cuentas mucho más fácil. Pero la diferencia está en si usas 365 días calendario o 360. Es simplemente un ejemplo para que lo entiendas. Fíjate que en este cuadrito vemos cómo mes a mes crece el capital y los intereses. De ahí la importancia de hacer el interés compuesto. Si arranco con 100,000 pesos, a 30 días obtengo de interés 6,250. Sumado y aplicado de nuevo el interés compuesto, obtengo 112,000. Luego a 90 días, 119,000. A los 120, 127,000. Después 135,000, 143,000, 152. Llegando así hasta los 360 días de 206,989. Recordá que esto es simplemente redondeado y haciendo el cálculo de a 30 días. Puedes cambiar esto haciéndolo a 365 días. Esto que te comenté es igual para todos los simuladores de plazo fijo tradicional. Ahora veamos el simulador de plazo fijo tradicional del Banco Provincia. Este simulador tiene el problema de que solo se puede usar en horario bancario, por lo que si estás fuera de ese horario no vas a poder usar este simulador. Esto en sí es bastante incómodo porque uno trata de hacer estas cosas cuando tiene algo de tiempo y ese tiempo puede que no coincida con el horario bancario. Coloquemos nuestros 100,000 pesos iniciales a 30 días. Vamos a ver que es exactamente igual el resultado que en el simulador del Banco Nación. ¿Y en qué podría llegar a cambiar entonces? Bueno, puede llegar a cambiar si nos pagan una tasa de plazo fijo tradicional mucho más alta. Ahora veamos el simulador de plazo fijo tradicional del Banco Credit Coop. Este simulador es un poco más complejo pero también más interesante. Acá podemos poner a mano el monto, la tasa anual y el plazo. Es decir, es como una calculadora de interés libre. Si ponemos el 75% de tasa a 30 días nos da nuestro 6,164,38 que ya vimos en el Banco Nación. Y si ponemos 360 días nos da 173,972,60. También exactamente igual que la tasa del Banco Nación. Por último, tenemos el simulador de plazo fijo tradicional del BBVA. Acá la diferencia está en que puede tener una tasa diferencial para clientes y para no clientes. Elegimos como que somos clientes para simularlo. Elegimos el plazo fijo en pesos. Monto, ponemos 100.000 pesos argentinos a 30 días. Automáticamente nos dice la tasa nominal lo que ganamos y cuándo vence el plazo fijo. Lo interesante que tiene este simulador es que podemos usar el calendario para determinar una fecha exacta de extracción pudiendo así trabajar con fechas cortadas como por ejemplo 37 días o 43 días, lo que se te ocurra. Recordá que a mayor lapso menos interés compuesto vamos a tener. Es decir, el efecto del interés compuesto se reduce. Y hasta acá el video del día. Espero que te haya gustado. Ahora vas a poder aplicar cualquiera de las estrategias en simulado de una manera mucho más sencilla. Déjame en la caja de comentarios qué tasa de plazo fijo estás recibiendo en tu banco y qué estrategia estás comenzando a aplicar. Déjame todas tus respuestas acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si quieres aprender más de inversiones visitanos en www.academiasimple.com Y si tienes un negocio y lo querés llevar al siguiente nivel visítanos en www.emprendersimple.com No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.